Buenos días familia bonita Bueno mira, hoy tengo, hoy es domingo 17 de diciembre y mirad la que tengo aquí liada, que es zafarrancho de combate empecé a organizar ese mueble que lo tenía regularcillo y mirad como voy, mirad lo que estoy liando, mirad lo que estoy liando mirad aquí, voy a desmontarlo, a limpiarlo y a ponerle más balditas que como veis las tengo aquí, voy a intentar poner una baldita más para que haya más desahogo aquí también digo ya he hecho, he puesto aquí los platos llanos aquí los platos hondos y bajitos y quiero también organizar la parte de limpieza y nada, así estamos, también he organizado también he organizado el cajón de la servilleta del lavavajilla, los guantes, las bolsas de basura, los estropajos y más servilletitas, tengo que doblarlo un poquito mejor pero bueno, así está bien organizadito y nada, eso voy a hacer limpiar y organizar un poquito hoy domingo todo el tema de armarios de la cocina así que nada, voy a hechos aquí tengo demasiados botes, son botes de colacao que yo los guardo para el aceite pero tengo demasiado me voy a deshacer de ellos aquí debajo y nada, vamos a limpiar 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 Voy a ir utilizando estos soportes, que ya los tiene en la cocina. Me gustaría que hubiese más agujeritos de estos. Igual se pueden hacer, no lo sé, pero como no lo sé no me voy a arreglar. Y este que va a ser un espacio pequeñito, voy a poner por la especia. ¿Veis? Se queda poquito espacio. No lo estáis viendo, ¿verdad? Se queda poco espacio, pero vuelve para la especia. Creo que va a ir bien. Voy a poner cosita aquí, va a ir bien. Mirad, así ha quedado con los agujeros que tiene el mueble. Antes tenía tres baldas con tres zonas de almacenaje grandes. Y ahora sigo teniendo esas tres grandes más dos pequeñitas. Para guardar bolsas, especias, no sé, ya lo iré organizando. Ahora voy a hacerle una buena limpieza. He quitado más gordo, como habéis visto antes con el pistasol. Y ahora voy a poner un poquito de detergente de la vajilla, más un poquito de vinagre. Y lo voy a limpiar bien en profundidad. Y ahora voy a poner un poquito de vinagre. Y ahora voy a poner un poquito de vinagre. Mirad, he ganado ese espacio pequeñito para con las cosas pequeñitas y ese espacio para la especia. Aquí abajo, como os he enseñado, tengo los botecitos esos de colacao. Esto, que yo lo utilizo pues como para guardar arroz, aceite usado, en fin. Aquí está todo organizado. Tomate. Esto se ha movido. Las latitas. Aquí la cebolla y el ajo. Aquí, en este cacharrito que es de las coca-cola. He organizado la especia. Que esto tiene más profundidad, ¿vale? Que esto aquí. Lo que pasa es que lo saco un poquito más para que sea más cómodo. Que por ahí detrás puedo ponerle más chisme. Estos otros dos especieros. Aquí está un poquito vacía la despensa. Pero mirad, se ha quedado muchísimo mejor organizado. Y así el espacio me ayuda a tener más productos aquí organizados. Y aquí arriba, también lo he organizado un poquito. Que aquí lo que tengo son libros de cocina, cubiertos de plástico, vasos de plástico, bandejas doradas para Navidad. Son cositas que utilizo menos. Este otro mueble también lo he organizado. Lo voy a enseñar. Aquí estoy yo. Mira lo que tengo ahí detrás de traperio y de cosas. Mirad. Arriba se me ha quedado un hueco grande. Que creo que voy a poner ahí arriba la olla express. O no lo sé. Aquí está la parte del desayuno. Aquí más parte del desayuno. Aquí está el pan. Y aquí está la olla express. Mirad. He movido también. Estas balas también las he movido. Las he movido un puestecito más para arriba. Me gustaría comprarme alguna otra balda de estas en alguna tienda de cocina. O ya me iré en Ikea. O Nero y Berlín. Llevaré las medidas. Y por ejemplo, ¿veis aquí? Aquí hay dos agujeritos. Pues aquí podría ponerle otra y le ganaría este espacio. Si le pongo aquí otra balda, aquí tendría otro espacio. Porque si te das cuenta, las cosas que tienen aquí no tienen mucha altura. Entonces puedo poner aquí otra balda y le gano otro espacio de almacenaje. Y aquí pasa lo mismo, ¿veis? Aquí no tengo yo cosas de altura. Podría poner otra balda y ganar más espacio de almacenaje. Lo estoy organizando tan bien que me está hasta quedando hueco. Y en este otro mueble, arriba he organizado la fiambrera, la estrapadera. Aquí tengo los platos, que también lo mismo, he estado moviendo las baldas. Aquí tengo otros platos. Y ahora estoy liada con los productos de limpieza. No me gustan que estén los productos de limpieza aquí, junto con los platos. Pero es que este mueble es el mueble del escobero. Bueno, cuando nos hicieron los muebles, os lo voy a enseñar. Mira, este es el escobero. Esto también tengo que organizarlo, ¿veis? Aquí tengo chismes y aquí tengo lo que son las fregonas, las escobas, que ahora después tengo que organizarlo. Bueno, pues las baldas que he puesto estaban aquí antes. Las baldas adicionales que he puesto en el otro estaban aquí. Pero claro, si están aquí puestas las baldas, tenía mucho espacio para guardar los productos de limpieza. Pero no tenía espacio para guardar las fregonas, el cubo, el palo de la mopa. En fin, entonces he sacrificado dos baldas. Que las he colocado, como habéis visto, aquí. Y aún así, por la leche de esta tabla que tenía que ir aquí, cuando me diseñaron el armario este, tenía que ir aquí sí o sí, por tema de que tiene que ir ahí. Pues he tenido también que recortar los palos para que me cupiesen aquí. No está muy bien organizado, tengo que organizarlo ahora después. Pero claro, los productos de limpieza tendrían que ir aquí. Pero como veis, tengo poco espacio. Eso sí, lo que podría hacer es ahí, en este revortijo, intentar meterlo ahí. Bueno, voy a darle una vueltecita, a ver si puedo ponerlo ahí. Y ya os lo enseño. Este está para ordenarlo. Y todo esto lo estoy haciendo porque quiero que cuando entre año nuevo, esté toda la casa. La estoy limpiando poquito a poquito en profundidad. Porque quiero cuando llegue el año nuevo, esté toda la casa limpita, purificada y demás. Aquí tengo cacharritos en remojo, en fin, limpiando, limpiando, limpiando. Más chismes por allí, en fin. Bueno, pues voy a comenzar a organizar este armario. Bueno, chicas, ya he terminado con la cocina. Se ha quedado súper limpita. A mí me gusta depurar y tirar cosas y organizar y reubicar cosas y tener las cositas bien limpitas. Sobre todo porque ahora vamos a empezar nuevo año y me gusta depurar. Y ya sabéis, he arreglado lo que es mi meditación de maquillaje, mi estudio, mi meditación donde me maquillo y edito y demás. Y se ha quedado muy bonito, también lo tengo que enseñar. Y ahora pues he terminado con la cocina. Ahora estoy haciendo el almuerzo. Y nada, os voy a enseñar cómo ha quedado. Bueno, estoy haciendo unos munditos de pollo. Y luego le pondré un tomatito al lado para mi niño. Y yo me estoy haciendo una hamburguesita de esta vegada de berenjena. Y con un poquito de coliflor que también he cocido. Bueno, este mueble ya lo he enseñado. Pero bueno, como voy a hacer ya una vista panorámica de lo que he limpiado, pues lo voy a enseñar. Este mueble está justamente debajo de lo que es el fregadero. Aquí tengo más cositas de haber cogido la coliflor. Y nada, os lo enseño. Mirad, ha quedado así bastante organizadito. Lo que es la balda se la he bajado porque estaba muy alta. Y para mí me resultaba muy incómoda. No sé por qué no lo he hecho antes porque no he caído. Pues nada, aquí he puesto los vasitos de cristal de agua. En medio bol, las tazas para el desayuno. Arriba la ensaladera. Más vasos de cristal. Y ahí cositas varias. Eso por una parte. Aquí abajo, esto siempre lo tengo más o menos organizadito. Esto ya me lo han puesto mal. ¡Ay! Pues bueno, yo tengo organizado lo que son las galletas en estos cacharritos. Balletas por ahí, cositas, misor, lavavajillas, el alcohol este para la ropa cuando venimos de la calle, estropajos, en fin. Un poquito así, panorámica. Aquí debajo tengo las sartenes, ¿vale? Que también lo he limpiado, lo he organizado. Esto siempre suele estar limpito. Lo que estaba más, menos ordenado es esta parte. Bueno, aquí, si acordáis, lo voy a abrir. Aquí tenía yo las cosas de limpieza. Ya las he quitado porque llevaba tiempo pensándolo que no queda bien. Abajo, como siempre, ponemos lo que son las botellas de agua. Aquí se me ha quedado, ¿veis? Un hueco grande para poner más cositas. De todas maneras, yo quiero comprar más plato y cosas de esas que se me han ido rompiendo. Estos son unos antiguos de mi madre. Yo me los compro ella con mucho cariño. No los quería utilizar porque, de hecho, se me han ido rompiendo mucho, pero... Porque me daba pena. Pero digo, ¿para qué quiero las cosas guardar? Voy a utilizarla y disfrutarla porque ella me la compró. Pero luego, claro, se me ha ido rompiendo también da mucha lástima. Pero bueno, tengo que comprar más platos. Tengo más en el otro mueble, pero aquí tengo nada más que esto. Aquí he puesto esto otro. Y arriba, todo el tema de fiambrera. Se me ha quedado súper organizadito. De hecho, tengo que poner más platitos aquí. En este otro mueble, más o menos está como antes. Arriba, pues, la olla express, los termos y demás, que son cosas que utilizo menos. Bueno, la olla express sí la utilizo más. Pero bueno, es un alma tost y lo tengo ahí arriba. Aquí todas las cositas del desayuno. Este es el armario del desayuno. El pan. Y abajo, pues, cacharros varios. El exprimidor, la mini pymel, el tostador, en fin. Ya se ha quedado limpito, organizado. He bajado balda, he subido balda. En fin. Arriba, también lo he organizado. Yo también tengo aquí un desahogo. Aquí tenemos libros varios. Libros de recetas. Cubiertos de plástico, sobre todo para verlo para la playa. Vasos de plástico. Y cosas para la Navidad. Esos platitos así dorados son para la Navidad. Para poner cositas. Y en este otro, también se me ha quedado muy organizadito. Pues aquí tengo estos cacharritos que lo compré en los azares chinos. Pues el aceite, la sal, más aceite, más sal. Pues aquí, ya sabéis, arroz, pasta y demás. En este estante, que es del mueble de al lado, he puesto el especiero con este organizador de lata. Y aquí hay más especias, que se ha ido para atrás. Y detrás está el papel albal. Y aquí también, pues tengo, espérame lo desorganizado. Pues más lata, atún, lata. Unas cositas, cebolla, ajo. Y abajo, pues tengo las patatas, los botes estos del colacao, que lo utilizo para poner el aceite usado. En fin. Y este es el armario de la limpieza. Que así es como yo tenía antes. Y lo he vuelto a poner como estaba. Arriba hay cubos, cositas varias, que las uso muy poco. Spray de pintura, las pinzas de la ropa. Aquí están las planchas, el limpiador de la vitrocerámica, sal para la lavavajilla, que lo he metido en este cacharro. Y aquí tengo bolsita de cartón, en fin, cosas varias. Y aquí he puesto el armario de la limpieza, que estaba antes mezclado con los platos y no me convencía. Aquí antes tenía la escoba, la fregona y demás, pero que se aprovechaba mucho. Entonces aquí lo que he dejado ha sido, pues, recogedor y el cubo de la fregona. Y una latita de pintura, que no sabía dónde ponerla, y la he puesto aquí. ¿Vale? Y la fregona y el escomón, que son palos muy grandes, pues, lo he metido en otro armario. Y aquí tengo, pues, las bolsitas varias. Y ya está. Bueno, y aquí, tal vez que esto está siempre limpito, pues, los cubiertos. ¿Vale? Tampoco tiene mucho más que enseñar. Aquí, pues, la olla, las tapaderas. He utilizado este chisme de Ikea para organizar las tapaderas. Aquí he hecho cubiteros también de Ikea para poner las cositas más a mano, como hacer las pinzas, colores, etc. La ollita. Y abajo, los escurridores. Y más cositas varias en esos cacharritos. Y ya está, chicas. Esas son las cositas que limpian la casa, en la cocina. En fin. Todo organizadito y listo para estas fiestas y para el comienzo de año. Bueno, os voy a enseñar cómo ha quedado mi tocador. La habitación donde edito, donde me maquillo, donde os hablo mucho, en los blogs. Es como mi rinconcito de paz. Así que, vamos a comenzar. ¿Os acordáis que dije que iba a cambiar la repisa de sitio, el tocador? Pues eso he hecho, aparte de limpiarlo bien, en fin. Bueno. La cajonera de Ikea se ha quedado ahí. Esa no ha cambiado. Pero lo que le he puesto al lado ha sido la repisa. Para que tengáis este set o este fondo vosotras en los vídeos de maquillaje o cuando hablo con vosotras y demás. Esta cortina la quiero cambiar, ¿vale? Y poner una blanca porque esa no me gusta. Pero bueno, mientras sí, mientras no, es lo que hay. Os voy a encender aquí la lucecita. Aquí tengo pues cuatro cositas de decoración. Pincelitos, brochas y rositas. Esta bombonera que la utilizo para meter la esponjita, la beauty blender y demás. Aquí otro cacharrito este con pinceles. Aquí tengo un cuadro con cositas de postales que me han regalado mi marido y mi niño. Mira qué bonito eso hecho por él. Y decidí enmarcarla. Aquí otro cuadrito. Estos cuatro que me gustan mucho, que los compré en primar. Y la repisa de al lado, bueno. Quiero comprar cosas bonitas para ponerlas de decoración. Ahí he puesto eso. La mejor manera de empezar algo y hacerlo. Aquí tengo pues mi portátil. Uno de mis portátiles. Aquí tengo pues lápices de labios, barra de labios, lápices de ojos. Que lo organizo. Aquí le pongo los marrones y los negros. Y aquí los de color inchi. Aquí en este otro lado, pues labiales. Que tengo que hacer aquí un expurgueo. Porque mucho a lo mejor ya están un poquillo secos. Eso lo hice yo cuando estuve haciendo el máster de maquillaje. Así más o menos. Aquí tengo más cositas. Esto no va aquí, ¿vale? Pero no he encontrado sitio ahora para ponerlo. Más labiales. Este está un poquillo ladeado, que se cae. Más labiales. Una cajita. Y archivadores que tengo que tenerlo ahí porque no tengo más espacio. Bueno, y en el otro lado, que es lo que ustedes veis. Que tengo detrás lo que es el salón. Pues aquí he puesto esta baldita. Con máscara de pestañas, brochitas, algodones de estos, pues de maquillante. He puesto esta repisita. Para tener a mano mis pinceles y mis brochas que estoy usando. Y aquí otra. Que aunque esté la cortina, tengo aquí otra. Y luego, pues este es mi aro de luz. Con mi espejo, que lo compré, no me acuerdo si fue en el corte inglés. Y el escritorio Billy, de Ikea. Y la silla de MG. Y aquí es donde yo me voy a maquillar. No me voy, no, donde me maquillo, donde hablo con vosotros y demás. Pues así ha quedado. Esta es la panorámica que os hago. Y ya está. Otra cosita hecha. Bueno chicas, voy a poner una lavadora. De esponjita, de esponjita y de Beauty Blender. ¿Vale? Yo de vez en cuando las meto en la lavadora. Para quitarle. Aunque yo las lavo a mano, que a veces he subido algún vídeo enseñando. Yo las lavo a mano. Bueno, pero no se queda igual, porque por dentro se queda el maquillaje. Me gusta higienizarlo. La pongo en un lavadito corto. Aquí hay más esponjita. Un lavadito corto y con detergente normal. Ya ves, algunas se me estropean y otras veces no. Pero yo tengo que higienizarla. ¿Vale? Así que eso es lo que voy a hacer. La meto en la lavadora, la higienizo. Y ya están listas para usarse. Yo le pongo poquita cantidad. Bueno, un poquito menos. ¿Vale? Que os va a hacer un lavadito corto. No le pongo ni suelzante ni nada. Tampoco le pongo mucha, mucha temperatura. A ver, ¿qué temperatura le voy a poner? Vale. Vale, le pongo un 40 grados. 18 minutitos. A lavarse. Bueno, ya la he sacado de la lavadora. Ahora la pongo aquí un poquito al sol. Se han quedado todas muy limpitas. Muy, muy limpitas todas. Esta se le ha quedado un poquito de maquillaje todavía aquí. No sé si lo veis. Pero bueno. Ya en otra ocasión le echaré ahí, insistiré un poquito. Pero vaya. Al menos está higienizada. Toda está muy limpita. Y ya está. Vamos a dar solecito para que se seque.